Mirta, desde la Asamblea Permanente por el Río Colorado están realizando una actividad para realizar cartas destinadas al presidente. ¿Cómo es esta actividad? Relatanos qué es lo que han planeado desde la Asamblea. Bueno, en realidad la idea fue don Ricardo Collar, un amigo cuya hija forma parte de la Asamblea desde el principio y se le ocurrió y él hizo una carta y la envió y nosotros nos copiamos la idea pidiéndole permiso, obvio, es hacer una carta al presidente de la Nación porque en realidad muchos funcionarios no están escuchando el pedido de la gente de Río Colorado y que cada uno la haga manuscrita, que la acerque al correo y en caso de no ser posible alguna de las urnas que en la página de la Asamblea están los diferentes lugares donde van a estar las urnas, poniéndole qué se siente, qué representa el río para nosotros, qué actividades podemos hacer y el temor que tenemos de perder el río, qué es lo que le da vida a este lugar. ¿La idea es enviar todas esas cartas juntas o cómo va a ser que se van a manejar? Pensando en los costos, por eso surgió la idea de hacer las urnas y después juntarlas y enviarlas nosotros porque por ahí no pueden, no tienen el dinero para enviarlas. Se le pueden agregar fotos, imágenes de actividades que se pueden hacer en el río y esto tiene como fin también en caso de que el presidente tenga que establecer un laudo que vea, que sienta lo que nosotros sentimos como río coloradenses, como pueblo que vive del río precisamente y del agua. Entonces, todo desde el corazón, ¿no es cierto?, desde lo que uno siente que representa el río para uno. ¿Hasta cuándo hay tiempo para acercar estas cartas a las urnas o enviarlas hacia el presidente? Hasta las urnas, hasta el 30 de septiembre. La idea es tratar de llegar todas las cartas que podamos, por eso decíamos los chicos, los familiares, los amigos, los vecinos, todos los que sientan que el río es importante para esta ciudad. Y las urnas, el 30 de septiembre las abriríamos, haríamos los paquetes y las enviaríamos a Presidencia de la Nación, a Casa Rosada. ¿Alguno de los lugares donde se encuentran estas urnas, recordá? Kiosco, La Villa, en este momento, en la página de la asamblea están todos los lugares donde van a estar las urnas, que son varios, los distintos barrios en la colonia, para poder llegar a todo el mundo y para que se prendan con esta iniciativa que a nosotros nos parece recontraimportante.